¡Suscríbete al canal! Hoy hace tres años que Dios iluminó a este pueblo para que cambiara de rumbo y pusiera a su cabeza un hombre ejemplar como Luis Abinader. Un hombre que no le tembló el pulso para tomar una medida que en su momento fue muy criticada por la oposición, que fue a invertir miles de millones de pesos para combatir el COVID. Enfermedad esta que humilló el mundo y que miles de personas morían a diario. Y gracias a esa acción, República Dominicana fue el país que mejor manejó el COVID en el mundo. Orgullo de todas las naciones, República Dominicana. Pero un hombre que agarró el país en una crisis económica nunca ha visto. Y hoy se han creado con la zona blanca miles o cientos de miles de empleos. Gracias.